¿Parece que alguna vez te has preguntado la gran importancia que tiene la preparación del suelo para el éxito de tu cultivo? Parece que no, pero una buena preparación del suelo es la base fundamental para un desarrollo radicular, así como vegetativo, de un buen cultivo de maíz. Acompáñame a ver cuáles son los fundamentos de esta preparación y qué es lo más importante. Primero que nada hay que entender cuál es el fundamento de la preparación del suelo. La preparación del suelo son una serie de actividades que hacemos para mejorar la estructura, la textura y la fertilidad de nuestro suelo, de tal modo que un cultivo pueda crecer de forma óptima en él y ahí desarrollar todos sus procesos metabólicos y fisiológicos. Es así como se pasa de un suelo que tenía un cultivo anterior o que tiene un cultivo a un suelo que está listo para recibir semilla y volver a hacer un proceso productivo. Con esta mejora de las condiciones del suelo en la que se va a desarrollar nuestro maíz, nosotros lo que vamos a hacer es crear un ambiente en el que las raíces de este maíz pueden penetrar con mayor facilidad y mayor profundidad para así obtener una mayor cantidad de nutrientes y de agua. Unas raíces fuertes significan una planta fuerte y una planta fuerte significa un mejor rendimiento. Ahora, ¿cuál es el impacto de la preparación del suelo en el resultado que nosotros obtengamos en el campo? Bueno, pues es gigantesco. Gracias a que nosotros preparamos el suelo, nosotros permitimos que haya un ambiente en el que haya sobre todo una distribución mayor de la humedad y de los nutrientes, lo que va a impactar significativamente en la cantidad y en la calidad del grano o del forraje que nosotros obtengamos. Por otro lado, un suelo no preparado no nos va a permitir esta distribución y vamos a tener un cultivo que no va a ser uniforme y muy probablemente un mal rendimiento y una mala calidad de nuestra producción. Ahora, para que este proceso sea útil, no solamente basta con una labranza adecuada. Ahí te voy a dar un par de tips para tener un suelo muy adecuado para una muy buena producción. Además de la labranza, yo te recomiendo hacer de cuando en cuando adiciones de materia orgánica. Adiciónale materia orgánica a tu suelo. Este terreno en el que estamos actualmente es de un productor que de hecho nos lo preparó para hacer este video y utiliza un chorro de basura que tiran de un invernadero que está aquí cerca en el terreno de aquí al lado y la adiciona a su campo. Poco a poco ha ido incrementando la calidad de su suelo, la biología que hay dentro de él y ha tenido mejores resultados. Por un recurso que le cuesta nada más que trabajo, eso sí. Por otro lado, rotación de cultivo. El mismo cultivo en el mismo suelo cansa al suelo mismo. Por eso es importante rotarlo para que este vaya cambiando, para reducir el riesgo de que una enfermedad se quede de forma permanente, para por otro lado mover el tipo de nutrientes que hay en el mismo y así tener mejores resultados. Hay que descansar al suelo también. Así que ya lo sabes, esta es la importancia de la preparación del suelo para tener un buen rendimiento en el maíz. Le damos muchas gracias por haberte metido a nuestro canal y estar viendo este video. Esperemos que te haya gustado. No te olvides de suscribirte, de darle like y de compartir para que otros productores puedan beneficiarse de este trabajo que hacemos, que simplemente es para beneficiar al productor y para que le vaya mejor. Estamos a tus órdenes. Muchas gracias. Nos vemos en los siguientes videos y que les vaya a todo dar.